Observen este color tan espectacular que tiene esta planta, esto lo podemos lograr colocándola. En este vídeo vas a conocer todo lo relacionado con la crásula capitella o crásula de juego. Esta crásula es originaria de Sudáfrica y crece bastante y es una planta que va creciendo y se va descolgando. Sus hojas son de color verde suave, un poco carnosas al igual que sus tallos y crecen en pares opuestos. Cuando no la tenemos en buenas condiciones tiende a etiolarse. Esta planta también florece, sus flores son unas flores blancas muy espectaculares y suelen salir en primavera o verano. También la podemos cultivar tanto en macetas como al suelo directo. Lo importante es que tenga un sustrato adecuado porque es muy propensa a la condición. La reproducción de esta linda planta la podemos hacer por esqueje de tallo, por división de planta o por hoja. En el día de hoy lo vamos a hacer por esqueje de tallo y por hoja. Por esqueje de tallo escogemos el que tenga mayor tamaño y lo giramos hasta que este desprenda solito. Tiene que desprender de la parte de abajo, así de esta manera, hasta que haga clic. Tenemos que tener un poco de paciencia hasta que salga así completico. Hay algunos que se desprenden por su peso, este estaba descolgando y ya se cayó solito. Entonces de acá también podemos sacar algunas hojas para su reproducción. Acá por ejemplo podemos quitar las hojitas para su reproducción, las de la parte de abajo, ya que son bastante maduras. Y la vamos a girar para que salga completa, así, no nos debe quedar ninguna parte en este pedazo. Podemos quitar las hojas que ustedes consideren, una, dos o tres, porque muchas veces algunas se mueren y no todas prosperan. Aquí vamos a preparar un sustrato especial para esta suculenta. Consiste en arena de construcción, bastante, ya que a ella le gusta mucho el sustrato arenoso, no le gusta estar encharcada. Cascarilla de arroz, poquito de tierra negra y le vamos a colocar su abono. Ustedes pueden ponerle compost, humus o el que preparen en casa. También le podemos colocar sus carbones, carbón triturado, no mucho. Esto ayuda a que las plagas no la ataquen y también ayuda al drenaje de nuestra planta. Esta planta no le gusta estar encharcada y es muy propensa a la producción. Así que vamos a hacer un sustrato bastante arenoso, arcilloso, tanto para cultivarlas en macetas o al suelo directo. Yo le pongo canela. Esto ayuda a repeler plagas, ustedes ya saben. Y también ayuda en su proceso de cicatrización, que es muy buena para las hormigas, para repeler cualquier tipo de insecto. También les iba a compartir que no le vamos a colocar ningún producto, ni turba, ni cascarilla de pino fina, porque resulta que esta retiene mucho la humedad. Y esta tiende a pudrirse de manera rápida. Entonces, nada de eso. Simplemente su sustrato bastante arcilloso y listo. Vamos a plantar nuestros esquejes. Ya tenemos listo nuestro sustrato. Acá tenemos listas nuestras macetas. Ya están desinfectadas. Vamos a colocarle nuestro sustrato. Ya está listo. Y vamos a medir nuestros esquejes. Por ejemplo, esta, que salió con bastantes hojas, le vamos a despejar esta parte. Estas hojitas nos sirven para reproducirlas. Y aquí vamos aprendiendo cómo las desprendemos completas. Para cuando lo vayamos a hacer, no se nos quede alguna parte en el esqueje. Esta parte nos sirve para que ella empiece a enraizar. En muchas ocasiones, si el esqueje es muy largo, ustedes lo pueden cortar en dos o tres partes. En esta ocasión, como yo quiero tener mi plantica grande, entonces la dejo así y ella va a empezar a enraizar acá. En cuanto a la cicatrización, el sustrato ya tiene canela. Pero si ustedes quieren ponerle directamente al esqueje, lo pueden hacer. Lo vamos a llevar a su maceta y lo vamos a dejar por un lapso de ocho, diez días. En sustrato totalmente seco, así tal como lo estoy haciendo yo el día de hoy. No lo vamos a regar. Cuando ya pasen doce, quince días, vamos, miramos. Ella empieza a tener unas raíces bastante débiles. Entonces empezamos con riego ligeros a hidratarla, pero no le vamos a hacer riego abundante. Entonces ahí ya empiezan a salir las raíces y ella se empieza a poner muy bonita. De resto, no la vamos a regar. Las hojas también las podemos plantar aquí al ladito. Bueno, en este caso podemos plantar las pequeñitas porque esta está muy grandota. Entonces lo vamos a hacer en otra maceta. Estas se reproducen bastante rápido. Ustedes van mirando. En ocho días ya también tienen raíces. Aquí vamos a plantar nuestro otro esqueje. Y las hojitas. Se me cayeron algunas hojas al manipular nuestra crásula. Voy a solenar. No la vamos a dejar tan arriba porque esta tiende a caerse por lo que es largo. Acá también volvemos a quitarle las hojitas. Estas hojitas todas prenden. Vamos a quitarle así. Hasta que desprendan completas. Y esta parte es la que nos va a enraizar. Acá la colocamos. Como sosteniéndose. Esta planta se tiende como a marchitar. Se va arrugando un poquito mientras van enraizando. Es normal. No se vayan a preocupar por eso. Porque a veces se pone así como si se fuera a morir, pero no se preocupe. Acá tenemos estas hojas. Que son más grandes. Las ponemos aquí. Y estas se enraizan también bastante fácil. Ustedes van mirando el proceso de los esquejes. Y también prácticamente van a empezar a echar raíces tanto el esqueje como las hojitas. Entonces los empezamos a hidratar. Y de ahí vamos a tener nuevas plantas. En cuanto a los cuidados de esta hermosa planta. Les quiero aconsejar que cuando la cultiven en casa. Y la planta es demasiado grande. Yo suelo cultivarla. De esta manera. Le pongo el sustrato. Ustedes ya conocieron. Y aquí, en esta parte, para evitar que se nos vaya a dañar, le pongo piedras. Ya que esta no tolera encharcamientos. Entonces, esto crea una capa para que ella no tenga contacto directo con el suelo y se nos vaya a dañar. Esta es la forma en que yo la cultivo y me va muy bien con ella. En cuanto al riego, yo la riego una vez por semana o hasta que el sustrato esté totalmente seco. O depende también de la ciudad donde vivas. Porque cuando estamos en climas bastante calientes, hay que regarla un poquito más. En cuanto a la iluminación, esta planta es de sol directo para que tome estos espectaculares colores. Sin embargo, en ciudades donde son demasiado calurosas, es importante que en las horas del mediodía la protejan o la resguarde. Ya que ella, además de aguantar el sol directo, no tolera el sol del mediodía. Tiende a quemarse la punta de sus hojas o muchas veces los tallos. En cuanto al abono, a esta planta la vamos a abonar cada tres, cada cuatro meses. Y cuando ya llegue a la edad adulta, la vamos a abonar cada seis meses. En cuanto a las plagas, a esta la atacan las babosas, los caracoles. Y muchas veces hay un mosquito que viene y se posa en las maticas, en sus hojitas. Y es ese polvito como blanco. Entonces ese lo tratamos con agua leche. En las horas de la mañana, cuando empieza a salir el sol, le ponemos agua leche. Si no es mucho, le ponemos por un litro un vaso de leche. Y si ya está muy congestionada, entonces le ponemos mitad leche y mitad agua. ¿Cómo lo vamos a picar? Bueno, le ponemos el agua leche en las horas de la mañana con atomizador, como ustedes puedan ponerlo. Y esperamos que esa se adhiera a sus hojas. Y esto hace que esa ceniza o esa plaga vaya desapareciendo periódicamente. Lo vamos a hacer cada 15, cada 20 días hasta que la plaga desaparezca. Para las babosas le vamos a colocar trampas, vasitos con cerveza. Y ellas van a buscar la cerveza y se suelen ahogar allá. Cuéntenme ustedes cómo cultivan esta planta, cada cuánto la riegan y en qué clima la tienen. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales para más contenido de plantas como esta.